Acuérdense que a la mujer hay que tratarla con algodones, darle dos de lengua, tres de maciza, para que en la calle no pida longaniza, ¿ok? Siempre cambiar de pose, porque cuando la rutina entra por la puerta, el amor, el amor chingó a su madre. A veces quiero hablarte, reflejarme en tus ojos y contarte mis cosas que me digan las tuyas. ¡Ahí está para el Fabricio, ese Pocho, Copelli, Colonia Argentina! ¡Vamos a irse! ¡Ahí está para Fabricio, para Flor, Alejandra, Maribel, este es Alcerniz y su esposa! ¡El mundo no se... ¡Se llama! ¡Rutina! ¡Rutina! ¡Y ahora la guitarra! Contra viento y marea, aquí está el grupo... ¡Ahí está para Criso! ¡Este es! ¡Miserlado! ¡Este vega sin aire para Americana! ¡El Balbota! ¡Toda la banda del Oriente! ¡De parte de Güero Botas, Micheladas, los Chabas! ¡Y los Ranitas! ¡Mocambó! ¿No quieres bailar? ¡Ya ves que está de moda! ¡Los chaparritos de los pies! ¡Ahí está para el Pequeño de los Sonidos! ¡En la Ciudad de México! ¡Sonido New Season! ¡Coloría Guerrero! ¡Pura Fleximanía! ¡Contra viento y marea, aquí está el grupo! ¡Para Sonido Tropical Fuentes! ¡Este! ¡Con amor! ¡Para Arayxi! ¡El Yervas! ¡Organización de cuatro! ¡Brother Espirata! ¡Tarralitos de la 18! ¡El Yervas! ¡Incorregibles de la 18! ¡Rutina! ¡Rutina! ¡Cristian Rivera! ¡Perla! ¡O.R. ¡Ese papá! ¡El papá Beto! ¡Viento y marea! ¡Y aquí los chiquitines de la Guerrero! ¡Nadá Gutiérrez! ¡Charles López! ¡Gami de la Guerrero! ¡Sintonizas Pasión del Barrio! ¡Va a la gata del Caribe 74! ¡Pasco de Quiroga! ¡Ese es Becerril! ¡El bote! ¡De la Lagunilla! ¡Micky! ¡Pinón y Carlos Becerril! ¡Banda de los Tribunales! ¡Banda de los Tribunales! ¡A veces quiero hablar! ¡El último ganchito! ¡Porque después de dos minutos y medio! ¡Vienen los juniors! ¡Adriadita Manjarres! ¡Chequeta mamá cuacuá! ¿Qué comen los pajaritos? ¿Quién sabe? ¡Pi María! ¡Pero el mocambós dice que comía! ¡Sí, respetivo! ¡Ahí está pa' el pelón! ¡Tienes cabeza de panza de rana, hijo! ¡A caballito! ¡Ahí está para bien! ¡Los Razones! ¡Toncha la banda de Zampancho La Raza! ¡Este Choto Mar! ¡Ecachas! ¡Peque! ¡Toda la bandota de la llave de Asunción y Zampalapa! ¡A veces! ¡Ahí está la gaita de los oídos soberanos! ¡Organización 3 de diciembre! ¡Me digan las tuyas! ¡El Arno! ¡El Junior! ¡Matel! ¡Este es el Salserín! ¡Sagitario 3! ¡Hoy y siempre con Docajo y Zupatilla! ¡Mañana nos vemos en Los Reyes La Paz! ¡Todo confirmado, Docajo y Zupatilla! ¡¿Dónde está el amor?! ¡El Payanes! ¡Rudos de la pastura! ¡Serviendo la vida! ¡Ahí está el viejado sonido con mano! ¡Ahí está para ver el mundo! ¡Quién armó a Tropical Fuentes! ¡Es de Choco! ¡Hoy son del Solar! ¡Rutina! ¡Rutina! ¡Mamalupis! ¡Grencia, Juanita! ¡Gerardo! ¡Azaciano! ¡Echeniqui! ¡Pachitos de la 13! ¡Echumi! ¡Ahí está para la nueva chica Dati! ¡Amiga Dana! ¡Departa de Armando Jr! ¡Moriliano Zetepito! ¡Picos! ¡Dani! ¡Delincuencia 190! ¡Luz de la Pastora!